Ajá, cuéntame, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Cómo te fue en el colegio, Nana? ¿Y jugaste con los amiguitos? Ok Ajá, ¿y te comiste toda la lonchera? Ajá, ok ¿Y mi Rochi? Ella te estuvo cargando Ok, ¿y qué aprendiste hoy en el colegio? Ajá, ¿y te gustó? Mmm, ok Ven acá Ajá ¡Ay, qué chistoso! Eso es muy chistoso Así es Y hacía mucho Ajá, hacía mucho calor Ajá Ajá, ¿qué chistoso? Ajá Ajá Ajá